Bajo la consigna, la diversidad es vida, la uniformidad nos mata, se llevó adelante la séptima edición de la Marcha de la Diversidad en Colonia. Se trata de la marcha más grande del interior del país, donde los organizadores estiman unas 7.000 personas. Para festejar lo que hemos logrado y también para luchar por que sea más diverso todo. ¿Venís siempre? Sí, hace varios años que venimos con mis amigas. Empezó como algo pequeño, digamos, y ahora viene gente de todo el departamento y de todo el país. Cada vez gigantesco. Un día creo que hasta superaremos Montevideo. Me gusta ver a las personas unidas y como la causa los une. Varios artistas, músicos y DJs participaron y celebraron el avance de nuestro país de derechos para la comunidad LGBT, al tiempo que reivindican los aspectos en los que aún resta avanzar. Las personas tenemos el derecho a ser y a vivir en libertad. No debe haber moldes en los que debamos encajar. Las personas tienen derecho a existir con la identidad de género con la que se autoperciben, con la orientación sexual con la que se sientan cómodos, con la expresión de género que elijan. Y eso no tiene que ser algo que nos condicione a transitar por la vía pública. Todas las personas, indistintamente, aunque no sean de la comunidad LGBT, todas las personas tienen derecho a transitar en los espacios públicos sin que haya una mirada de juzgamiento, sin que haya una expresión de violencia, sin que haya discriminación. Julieta Purcher, referente de género de INMUJERES en Colonia e integrante del colectivo Colonia Diversa, destacó el avance que ha habido en los últimos años en el departamento de Colonia. Nosotros creemos que cada vez que haya una institución, un centro educativo o una empresa que nos pida a nosotros un taller de sensibilización para su funcionariado, eso es un cambio. Porque eso significa que hay instituciones, que hay centros educativos, que hay empresas, que hay instituciones estatales, que hay sociedad civil organizada que quiere sensibilizarse y informarse, eso es un cambio cultural, es poner en la agenda pública y sobre la mesa una temática de la cual hace algunos años atrás no se hablaba, era tabú. Esto para nosotros es un gran avance. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.